Pues estuvieron con el fiscal, se les estuvo informando sobre cómo van las cosas Yo creo que pronto vamos a dejar de tener esas manifestaciones La autoridad está haciendo lo que tiene que hacer Y yo creo que ya es un pequeño grupo que no redunda en el beneficio de ellos hacer ese tipo de manifestaciones Hay incluso ya malestar porque hay alguna gente cuando le bloquea que dice Nosotros no tenemos la culpa Yo creo que sí, pero vamos a ver cómo se desenvuelve Y el fiscal nos está entendiendo